Bueno, bueno, dicho. Que yo voy plegando por ahora. Ah, genial. Uy, plegar. Hacía que no escuchaba eso. Así que, ¿qué me dices? ¿Durmo mejor aquí o mejor en la puerta, por si acaso? Yo creo que no, gestionado lo tuyo, esta mañana a primera hora sin falta. O sea, que entiendo donde quieras. Pues entonces me buscaré una esquinita ahí. Maravillosa. Ok, pues nos vemos mañana. En lo más oxidado posible. Ya mañana me ocuparé del Tetanus como pueda. Pues genial. Y pues ya estaría, pues ya estaría. Venga, un placer. Buenas noches igualmente. Buenas noches. Bueno, uno que va plegando ya, que hay sueño. O sea, cualquier cosilla mañana sobre las 10 más o menos estaré por aquí. Pillas el olor es mío. Por eso digo que quedarme dentro o fuera es... Tampoco igual, porque o voy a pillar a alguno por cojones. Tampoco igual. Bien. Tampoco igual. Tampoco igual. Tampoco igual.